El matoneo, el bullying o la violencia escolar es un flagelo que ronda los colegios de la ciudad de Bogotá. Muchos son los esfuerzos de la administración distrital que han logrado disminuir esta práctica en la comunidad escolar. La conciencia por mitigar se empoderó de los estudiantes y son ellos mismos los que hoy lideran proyectos para alcanzar la paz. A sus 14 años, Sheila Moreno junto con su inseparable amiga Diana Díaz, de 17 años, decidieron luchar en contra de la violencia escolar. Sus preocupaciones de ver a los compañeros del colegio en circunstancias de depresión y angustia las llevaron a liderar el proyecto Bullying y Convivencia Escolar. Pues aunque yo no he sido víctima de matoneo, pero sí he visto que mis compañeros sufren de eso y veo que puede causar daños psicológicos. Me interesé en el proyecto porque en mi salón he visto casos de matoneo, entonces ¿por qué no liderar una propuesta para cambiar eso? Y esa observación del matoneo en su salón la analizaron para saber por qué se daba esta práctica. Pues hay algunas personas que no toleran que los demás sean diferentes o que unas personas sean más inteligentes que otras o que si él es blanquito y yo soy negrito, entonces por eso siempre hay como que ciertas diferencias y por eso creo que se queda el matoneo. En mi hogar, en el colegio, la gracia es practicarlo cada quien desde uno para empezar a generar ese cambio. En mi casa pues se hacen los diálogos, así es que se genera la paz, ¿no? Quienes ejercían este tipo de violencia expresaron las razones que les llevaron a esto. Hacíamos matoneo más o menos en octavo grado, se lo hacíamos a varias personas del salón y lo hacíamos, o en mi caso yo lo hacía digamos porque sentía como una manera de desahogarme, porque a mí también me hacían bullying más en años pasados y yo sentía así como para desahogarme, lo hacía otras personas. Yo creo que también dependía de la confianza con la que yo tenía con ellos, que bueno, ellos me daban como la confianza para poder molestarlos y eso, yo creo que ahí con base a eso era que me cogía yo a molestarlos. Y las víctimas de esta violencia escolar así lo corroboran. Pues la verdad yo, a mí siempre me ha gustado estudiar mucho y en matemáticas yo siempre participaba y a mí pues, yo siempre como participaba y levantaba la mano y la levantaba, entonces todos decían ay, otra vez que, ay, ay, entonces todos me comenzaban a buchar y pues entonces hay veces que no ni levantaba la mano. Eso me ha dado muy duro por lo que mis compañeros me rechazan, eso es muy duro que a uno lo lastimen verbal y físicamente. Estían que yo era muy fea, que nadie me quería, me apartaban del grupo, cuando hacían grupos se me separaban, cuando me juntaban con alguien en un grupo me daban la espalda y no me ayudaban. Ellas saben bien la receta para erradicar el matoneo. Pues creo que eso va como en falta de tolerancia, porque si, digamos, yo tolero las diferencias de los demás, pues puedo vivir en paz. Uno desde pequeño tiene que empezar a generar el cambio, no tiene que uno esperar a ser grande para poderlo generar. Hay que tomar conciencia de que estamos en un país lleno de problemas y ¿por qué no empezar a hacer el cambio? Por ello hoy día se sienten líderes. Sí, la verdad, sí, muchos profesores nos han admirado y nos han dicho que en realidad nosotras sí tomamos la iniciativa de algo, porque tal vez vemos las cosas y no las, las ignoramos, pero en realidad debemos tomar en cuenta eso, ya que el colegio es como nuestro segundo hogar. Y los profes así lo reconocen. Son muy buenas líderes, entonces ellas han enfocado lo que hacen y la actitud que tienen en cosas positivas. Una de ellas tiene la característica de afrontar situaciones y solucionar conflictos en el salón y la otra niña tiene una muy buena actitud de escucha, lo cual ha mejorado muchísimo la convivencia. Hoy día el ambiente del colegio ha mejorado y los índices de convivencia y tolerancia también. Y en sus hogares se refleja, así lo reconoce Marta Ricaurte, madre de Cheila. Pero yo veo que ahorita en esta etapa de bachillerato, ella ya maneja las cosas desde otro punto de vista, porque ella dice, no, yo me aguanto mamá, me sacaron la paciencia esos compañeros, pero yo me contuve. Entonces veo que ya mejora ese estallar de ir allá, no veo que ha mejorado en eso. Y hasta las mismas víctimas de su colegio lo reconocen. Con lo del proyecto, porque ya mis compañeros no son tan abusivos conmigo, o sea, ya no hay tantos problemas, pero sí hay problemas físicas y verbalmente, pero no tantos, o sea, disminuyeron los problemas. Sin embargo, y a pesar de liderar con firmeza el proyecto que busca alcanzar la paz en las aulas de clase, a Cheila solo una preocupación le asalta. Hay personas que son todavía ignorantes, por así decirlo, y todavía no toman conciencia de eso, entonces si yo me llego a ir de pronto, de pronto hay personas que aquí no quedan líderes, digámoslo, entonces no van a tomar otra vez la conciencia, entonces yo creo que estos proyectos deben seguir y año tras año, para que si sea alguna persona tome conciencia y pueda ya la solución a todos los problemas.